Las tardecitas de Buenos Aires tienen, ese qué sé yo, viste, salgo de casa por anhelales, lo de siempre, en la calle y en mí, cuando de repente, detrás de un árbol, se aparece el mezcla rara y penúltimo lineera, como el primer polisón en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre, levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque el pase entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran a Zahárez. Y así, medio volando, medio bailando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice, sé que estoy pianta, 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 no ves que va la luna, rogando por callar, que un corzo de astronautas y niños fundados, me baile al rededor, vola, vení, vola, sé que estoy pianta, 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 yo miro a buenos aires en el nido de un gorrión y a los que vi tan triste vení, vola, vení, vola, vení, el loco per ti, que tengo para vos. ¡Aun, loco, 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 loco! ¡Cuando a lo seis, perro porteña, solita, por la ribera de tus babentres! Un poema y un tromón a desvelar el corazón Loco, 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 con una prueba de mente salvaré Por el abismo de tu escocia hasta sentir Lo enloquecí, tu corazón de libertad ya sabe ¡Salgamos mi amor! ¡Súbete mi ilusión superesfort! Y de vieites nos aplauden ¡Viva, viva! ¡Los que inventaron el amor! Y un soldado, y un ángel, y una niña nos dan una valsecita bailando Sale la gente linda a saludar Y loco, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con la risa Y así, con voz media, te canto Quédeme así, biantao, biantao, biantao Repate a esa ternura de locos que hay en mí Volar conmigo, volar, volar, ven y volar ¡Eres hoy piantao, piantao, piantao! ¡Abrite los amores y pocos que hay en mí! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡�iva, viva! ¡No, no, 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 no! ¡Eres hoy, son locos! ¡No, no, no! ¿Dónde yo?